Hola, amados seres de luz, te han juzgado demasiado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver este video. El mensaje llega a ti en el momento más indicado. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, ve a la descripción, por favor. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Gracias, gracias, gracias. Comencemos. Comenzaste a tener una vida consciente. un poco a partir como entre los 15, los 20, puede ser un poquito más grande o puede ser un poquito más chica, más chico, con tu felicidad. O sea, empezaste a tener pensamientos como de que quiero diversión, quiero experimentar, cosa que es completamente normal. Eres un alma que no es muy capaz como de guardarse sus emociones. Tienes una manera de sentir las emociones bastante fuertes. También la tristeza. La sientes bastante, bastante, un poquito más fuerte que los demás. A pesar de tus circunstancias, tú tenías una idea de la felicidad que querías llegar a ella. No sabías muy bien cómo llegar, pero querías probar, querías intentar buscar esa cima donde tú querías estar. Tenías muchísima curiosidad sobre la vida. de cómo divertirte más, de cómo tener más amistades. Me están mostrando bastante gente. Eras la clase de persona que querías tener muchas amistades. Tenías ese sueño. Estabas totalmente enamorado, enamorada de la idea del amor. Tenías muchas necesidades de ser amado, de ser amada. Y que tipo como Romeo y Julieta, o sea, creías en esos finales catastróficos y dar absolutamente todo por el amor. Me están mostrando tres, tres almas, tres personas que pasaron por tu vida y fueron bastante significativos en tu vida. Los cuales les entregaste demasiado, ¿eh? Sufriste bastantes decepciones, fueron muy significativos, te enseñaron bastante, pero apenas en este momento te estás dando cuenta, pues que fueron enseñanzas. En este momento no la pasaste nada bien. Les entregaste muchísimo de tu energía. Ahora estás entrando como una conciencia que sí, o sea, fue demasiado lo que yo di. Pensaste que era completamente normal darle todo de tu ser a esas personas y prácticamente no recibir nada. Probaste, me están mostrando que probaste bastantes situaciones, las cuales te pusieron en riesgo. En esto te puedes ir a alcohol, drogas, pues amores destructivos. Adáptalo a tus circunstancias, como me están mostrando que te llegaste a poner en peligro en varias ocasiones. Peligro físico, emocional y espiritual. Te atacaban por todas partes. Te quitaban lo que podían esas personas. Peligro físico, emocional y espiritual. Así es lo que sea por agradar. Y por buscar encontrar esa satisfacción que tú pensabas que se iba a sentir y que simplemente no llegaba. Pudo haber sido de tener, hacer el amor, te lo vuelvo a repetir, alcohol, drogas, malas amistades. Tú querías sentir eso maravilloso que pensabas que algún día te iba a llenar tu corazón. Pero simplemente no llegaba. En ese momento simplemente no te dabas cuenta el daño que te hacía sobre todo a ti mismo, a ti misma y a los demás. Pero muy dentro de ti sabías perfectamente que un día eso algo cambiaría. No sabías cómo. No sabías exactamente cómo iba a ser el proceso, pero había algo en tu mente que decías, un día yo esto lo voy a cambiar. Me muestran reproches, gritos, echándote en cara, reclamándote tu proceso. Porque tú viviste un proceso largo y doloroso que tuviste y en muchas ocasiones tú necesitabas apoyo emocional, económico, de lo que fuera y no lo tuviste. Fueron reclamos solamente, la mayoría de las veces. Y pensaban esas personas que te la estabas pasando muy bien y yo estoy viendo tu corazón en ese momento y para nada, no le estabas pasando nada bien. Te reclamaban también como si te hubieran dado muchas armas, consejos, apoyo para no haber caído en esas circunstancias. Definitivamente no debiste haber pasado por tanto. Definitivamente lo estoy viendo aquí, que alguien fue irresponsable contigo. Para la mayoría de ustedes, alguien fue irresponsable con ustedes. No importa si les dieron dinero o sus papás, pero no les dieron atención, mi amor, pues fueron irresponsables. No debiste haber pasado por tanto, me lo vuelven a decir. Tienes que entender, amado ser de luz, me está llegando un mensaje en este momento. En una energía masculina de un hombre mayor, como de unos 65 o 70 años. Barba blanca, puede ser un guía espiritual. Lo pudiste haber conocido o no lo pudiste haber conocido. Puede ser hasta un bisabuelo, tatara tatarabuelo o para la mayoría sí, sí saben quién es esta persona. Tienes que entender que tu corazón no tiene la culpa de esas decepciones ni esas decisiones. Tú no tienes la culpa. Dar amor y comprensión no estuvo mal. No estuvo mal. La culpa la tienen los que no supieron apreciar y proteger ese amado amor que tú les brindaste. Así que no te avergüences ni vayas con tus ojos, ni tu frente, ni tu cabeza agachada. Levanta, levanta tu cabeza. Porque de esa manera que tú te sientes, te van a tratar los demás. Levanta tu cabeza. Y si estás en ese proceso o ya la tienes tu cabeza levantada y ya te sientes valiente, nunca está de más una caricia. De amor y comprensión de tus guías espirituales o de tu ser fallecido. Tú eres fuerte. Me mareo un poquito cuando tengo esos mensajes porque prácticamente es como si entrara esta persona a mí. Empiezo a sentirme un poco extraña de mis brazos y de mi cabeza. Ahora eres fuerte definitivamente, más que ayer. Es como si fueras escalando, escalando. Te ves, me están mostrando una montaña y tú vas escalando, escalando, escalando. Si no tienes las armas naturalmente o no te las dieron o no naciste con ellas, tú vas a encontrar lo que sea y vas a escalar. Me muestra que vas a llegar bastante lejos. Trata a los demás como quisieran que te trataras a ti. Definitivamente no hagas que los demás huyan de ti, las nuevas generaciones sobre todo. Y tú sabes que la agresividad jamás va a ser la entrada para que comprendan los demás. Si quieres hacerle entender a alguien como de la manera que te lo quisieron hacer entender a ti, esa no es la clave. Tú tienes más fortaleza que tus padres y que tus abuelos. Definitivamente. Tienes otro concepto, tienes otras ideas de la justicia, de lo que debe de ser y del amor. Eres una persona que ha padecido mucho porque tienes muy evolucionado el tema del amor. Y lamentablemente en este plano, en esta vida, no muchos tienen tanto para dar como tú. No. Simplemente en esta vida, pues está muy difícil encontrar a alguien como tú que dio tanto por amor. Vamos a ver qué dicen tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. Definitivamente la vida te regresará todo ese amor que les diste a ciertas personas y que no te supieron valorar. Por lo menos unas 10 acciones que hiciste se te regresarán completitas y muy bien. Te las irán dando poco a poquito esas bendiciones. Las veo poco a poco, pero definitivamente viene un nuevo comienzo de mente, de vida. Me están mostrando tu cerebro. Tienes que empezar a cambiar poquito más de mente para que se pueda abrir esa puerta de lo que quieres hacer. Porque me están mostrando como que quieres ganar más dinero, que quieres que tu negocio crezca, que quieres obtener un nuevo empleo, que quieres hacer muchas cosas en ese ámbito. Se te van a abrir las puertas, pero hay una que otra cosita que sí debes de cambiar en el día a día. Es como un cambio de pensamiento. Tienes que buscar a tus ángeles, arcángeles, guías espirituales y pedirle todos los días que te lleven a ese libro, audiolibro, que te lleven a ese video, que te lleven a eso que a ti tanto te apasiona. Eso que te apasiona. Yo siempre les digo que una clave está en sus dones desde niños. ¿Cómo te mirabas? ¿Qué pensabas que iba a suceder? ¿Cómo iba a ser tu vida cuando eras niño? ¿A qué jugabas? Recuerda mucho tu niñez y de ahí va a empezar a partir. De ahí va a empezar a partir todo. Recuerda. Recuerda que querías. Por eso, concéntrate muy bien en eso que te estoy diciendo. ¿A qué jugabas? ¿Qué hiciste? Nadie nos mandan sin nada. No te empieces a comparar con otras personas. ¿Por qué? Porque uno nunca va a salir bien parado. Jamás vas a salir bien parado. Todos tenemos algo que nos gustaba hacer de niños o a qué jugábamos o qué sueños teníamos. Y de ahí viene la clave porque Dios no nos manda sin un don. Todos nacemos con un don. Solo hay que saberlo acomodar en esta vida, amados seres de luz. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Darot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias. Bye, amados seres de luz. Bye, con mucho amor.